La Secretaría de Seguridad Pública La mujer explicó a los policías sectoriales que desde el mes de diciembre del año pasado, unas personas la habían privado de su libertad en el estado de Veracruz, cuando abordó un taxi y minutos después subió un hombre que la raptó para trasladarla a la Ciudad de México y ejercer trabajos contra su voluntad. De inmediato, policías capitalinos solicitaron apoyo de los servicios médicos, quienes diagnosticaron a la menor con lipotimia. Posteriormente, la menor fue trasladada a la Fiscalía Central de Investigación para la atención de niños, niñas, adolescentes con la finalidad de localizar a sus familiares. Con esas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública capitalina no sólo previene la comisión de delitos, sino también auxilia a los diversos sectores de la población, particularmente en alguna situación que ponga en riesgo su integridad física.